...del libro del profeta Isaías. Así dice el Señor Dios. Hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas, cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimientos de antaño, te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Ha hablado la boca del Señor. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano, llamado Leví, sentado en la oficina de tributos, y le dijo, Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Preparó Leví en su casa un gran banquete para él. Eran numerosos los publicanos y otras personas que estaban con ellos a la mesa. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a sus discípulos, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les contestó, No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a penitencia a los justos, sino a los pecadores.